Acompaña al turistólogo en la ruta de la montaña, visitando a Ibonito, la Casa Museo de Geto y el restaurante Tío Pepe el 19 de diciembre. Llama al 787-960-0778 a Tukiti. Bueno, llegó el momento de los... de los saludos de Santa. Ahí está con el Cascanuece. Déjame saludar el Cascanuece. Cascanuece, qué bueno verlo. ¿Todo bien? Siempre serio ahí. Un muchacho es un hombre serio. Me encantan las novelas de aquí de Telemundo. Vamos a ver. El Cascanuece. Bueno, Santa. A usted dime. Estamos ready. A la una. 30 segundos. Ya nos fuimos, Santa. A ver, tenemos a María Luisa Merced, la alcaldesa del barrio Juan Asensio de Aguas Buenas, Luz Miranda de Carolina, Javier Rodríguez, John Suy Medina, Eduard Trinidad, Valentín Francisco, Manatí dice ahí. Milagro, Vázquez, Eida, cambia. Ah, don Cascanuece. Cascanuece. Carmen Rivera de Carolina. Mira, hijito, te quieto, hijito. Eri y Luis Sabrina. Ana Cartagena. Es que están peleando estos muchachos. Marcelina Báez. Besos para Jijiji. Mandale un beso a Marcelina, rápido. Javier Rodríguez de Naranjito. Y tenemos a Dalita y Leandra Colón de Casa Febu. Y queda el nene Norma de Ahijado del Cascanuece. Ahí está, muy bien. Tiempo. Bueno, Santa. Tengo la cartita mía para ahora, para Navidad. Te la entrego ya mismo, ¿está bien? Muy bien, muy bien. Me envías tú y me para enviártelo. Yo voy una pausa, vengo ya, este Puerto Rico gana, que era una cosita nada más. Vengo ya, vengo ya. Quédate ahí. Los besos, los besos para la señora. Los besos, los besos, los besos.